Música 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 Llegó con sus abrasuras, en grandes maderas muéve la cintura. ¡Que sin peñado llegó! ¡Voy a la cintura! ¡Mueve tu cuerpo, mueve tu cintura! Llegó con sus abrasuras, en grandes maderas muéve la cintura. Llegó con sus abrasuras, en grandes maderas muéve la cintura. ¡Y a ti ante las maldias nacional y a ti para mi apura! Que perea lo llegó, que no me quema duda Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Si, baila la noche al lado me la va a llevar Para que goce conmigo la bella del sol Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Seminidad de cultura de mi tierra, joven, que Yo vengo de almonido a parte tierra, nada más Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Que lo que puedo en la madera Perea lo llegó con su sabrosura Que llegó, que llegó la plena pura Perea lo llegó con su sabrosura Que la madera mueve la pintura Yo voy a hacer una línea imaginaria Ya dicha es el centro de la línea imaginaria Los de la derecha van a decir Yo estoy enamorado K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Que se pare la bola Es muy importante que todo lo que esté presente cuando usted escuche Que se pare la bola Ustedes me levanten las dos manos y me griten Todo el mundo Dice Que se pare la bola Silencio en plenado Que se pare la bola Y que se vuelva a parar Y que se pare dos veces Y que se pare tres veces Dale para abajo Y que se pare cuatro veces Rapidito ahora Y que se pare cinco veces Jóñate maquirina Jóñate maquirina Y nada más o menos Sondas Jóñate maquirina No te amas en peón Jóñate maquirina Jóñate maquirina Jóñate maquirina Jóñate maquirina Y esto es un vagy culturas Es en la paranza que te prometí Y a quien te prometí Es la paranza que te prometí Porque le adó, me adó a ti Saludos con diales, lo digo aquí, saludos con diales, lo digo aquí, esa es la parranda que le prometí, y más lluvia con cañalos, pues tenías así, es la parranda que le prometí, 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 no hay duda por el coro, no hay duda por el coro, no hay duda por el coro, 1, 2, 3, oro, la butoridad, la butoridad, que me voy a pasar, vamos a avanzar, vuelta, 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 Vamos a gozar, huepa, huepa Y yo he estado levantando, he estado levantando La vida completa, llego a goleta Y es por la maceta, vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Bueno, qué bueno que está, y saludable que está Que por la maceta vamos a gozar, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar, huepa, huepa Oh, perro que a mí, que a mí, que a mí Vamos a ir a la escena para vacilar Siempre en la Navidad completa para vacilar La Navidad completa se va Llevo a goleta, llego a goleta Y es por la maceta, vamos a gozar Huepa, 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 huepa Vamos a gozar, huepa, huepa Quien traiga el luito rojo, el luito rojo Quien lo voy a amanecer, digo que esta más rata me amaneceré Digo que esta más rata yo me amaneceré Y te va a gozar, y te va a gozar, y es por la maceta, vamos a gozar El tema de la Nubia Roma, nominado a los premios Grammy en 2012 Bendición de Dios, venganos, vamos Tira equipo Tira equipo Tira el tronco Santana Reviado Si saben el coro, lo ponen a hacer con nosotros ¿Dónde está mi hermana Nuri? Del corazón no me mueva Hoy a mí no me gusta Que ella me dice para mí Ahora que a mí te toca Y hace rato que te fue empezando por Todas estas cosas para mi Dios así Dios Que puse mi camino una Nuri nueva Y para mí la vida de los años sabemos quién se bota Yo te doy una Nuri nueva Y así el amor de mí no nos gusta Que ella me dice para mí Y para mí que a mí me gusta Y págame todo lo que quieras Porque tu mirada no nos gusta Y es por eso que tus proyectiles no me dan Y nada a mí me asusta Y eso me gusta yo Yo te doy una Nuri nueva Y así el amor de mí no nos gusta Y ella me dice para mí Y es por eso que tus proyectiles no me dan Y yo te doy una Nuri nueva Y así el amor de mí no me asusta Y eso me dice para mí Y yo te doy una Nuri nueva 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 Felicidades 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 papá Pégate para acá, para la foto, todo el mundo quiere que salga. Iván. La coñina que se vea bien. Vete conmigo aquí. Uno, dos. Mano para arriba, Puerto Rico, mano para arriba, ¿dónde se ve? Sube. Ahí que va. Ya está. Oye, todas las cositas que saquen o las taguejas a la página de Plenero para repostearla y seguir creciendo. Vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo. H, H. Vete conmigo, para acá, H. José Luis, no te escape. Vamos, estamos aquí en Puerta de Tierra. Clemente llegó, Clemente. Vamos a borrachar. Tingo. Aquí. De lado a lado. De lado a lado, lado, lado. De lado a lado. De lado a lado, lado, lado. Mira. Mira. Se te olvida. Se te olvida. Que todo lo será que esta vida. Que no se toma con el albejo que el marzante no salió. Se te olvida. Que en la calle abajo me dieron un error. Que no se rompiste con los de los ojos anteriores. Y que el amor es extraño. Oye, gracias. Oye, gracias. Y en este mundo como se te pasó. Dejamos todos nuestros sueños en tu pan. Oye, gracias. Se te olvida. Que en el sueño me contaste que se va con la mentira. Lo que no le pasó. Oye, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!